Escucho tus opiniones para continuar con el diálogo que deje la víbora chillando. No solamente se sentó con Alito Moreno, sino se sentó con él en una residencia en las Lomas de Chapultepec, en lo oscurito. Ahí la titular del Consejo de la Judicatura Federal, la titular de la Suprema Corte de Justicia, es decir, la mera mera del poder judicial en este país. Hablan, insisto, de concentración del poder y aquí la Judicatura Federal está tomada por ella. Fíjate, mi querido Vicente, que es muy interesante los planteamientos que estás haciendo y lo que estamos escuchando que dice Norma Piña y, perdón por el exabulto, el llorón, el chilletas de Luis María Aguila. Porque fíjate nada más que como complemento siempre de las investigaciones que yo voy realizando, tomo notas y una de esas notas justamente estaba yo revisando los números del Consejo de la Judicatura Federal. Y llegamos a la conclusión de que de 1996 a 2011 el Consejo de la Judicatura Federal había sancionado a 50 juzgadores federales. Y fíjate nada más, de esos 50 juzgadores federales, 32 eran jueces de distrito. Es decir, el Consejo de la Judicatura tiene que salir a reconocer que hay corrupción al interior del poder judicial. Te digo más, las sanciones incluyeron al 50% destituciones. Es decir, se destituyó al 50% de esos juzgadores. Se suspendió al 20%, se inhabilitó a pocos, a cuatro. Y, pues bueno, se eximió, no se ratificó al 26%. Entonces, eso lo debería saber muy bien Luis María Aguilar Morales, porque justamente él, en épocas peña nietistas, era el que tenía la batuta ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eso no se nos olvide. Y resulta que Luis María Aguilar Morales, que ahora está llorando, tuvo que salir a sancionar a 49 jueces de distrito por irregularidades cometidas dentro de la Corte. Le digo más, en un caso específico, el juez segundo de distrito en el estado de Baja California, Daniel González Vargas, fue inhabilitado en noviembre de 2018 por corrupción, aunque desde luego vinieron las cosas a modo, impugnó la sanción. Entonces, estamos hablando de que el propio Luis María Aguilar sabe muy bien que hay comportamientos deshonrosos, porque además de esto, Vicente, hay un listado, y vamos a sacar aritmética elemental para compartírselo en su momento, pero hay sanciones de estos comportamientos deshonrosos, hostigamiento sexual y laboral, nepotismo, corrupción. Ya hemos ingresado la solicitud ciudadana, pues somos ciudadanos de información pública, a ver qué nos responden sobre ese tipo de sanciones, sobre ese tipo de suspensiones de ser el caso, pero sabemos perfectamente que vamos a tener que obtenerlo desde otros ángulos, con otras fuentes, porque estos personajes no sueltan nada, no quieren informar, Vicente, no quieren transparentar lo que están haciendo, pero nosotros queremos que la gente esté informada, que sepa con papelito ahí en mano, qué es lo que están haciendo estos personajes, y también colocar su fotografía, y que usted sepa perfectamente quién está del lado del pueblo, y que desafortunadamente son pocos, y quiénes están del lado del empresariado, de ciertos grupos políticos conservadores, y esos personajes se tienen que ir, tiene que entrar la democracia, el poder judicial, efectivamente no se equivoca en eso Luis María Aguilar, tiene que ser, no solamente en el poder judicial de la federación, sino en los poderes judiciales estatales, porque hay una corrupción rampante, si nosotros nos vamos estado por estado, no le quiero platicar, el día de ayer te compartía una nota donde un palurdo, que resulta que ya tengo fotografías de él, por cierto, y las voy a subir a la red, estaba confundiéndote a ti conmigo, decía que tú estabas ahí. Yo estoy más guapo, yo estoy más guapo. Más o menos, más o menos. El gusto se rompe en géneros. Bueno, hay de pelones a pelones. Híjole, mira, yo me he hecho el propósito de no meterme en los asuntos de los algures, porque pretendo ser un hombre serio, pero no me dejas. Te respeto, te respeto tu decisión, pero mi querido Ricardo, nos confundió. Y es que el odio que nos tienen los nubla, no les nubla la visión. Así como le tienen odio al presidente, nos odian con odio, con mucho respeto para la gente allá en Veracruz, con odio jarocho, diría el ratón Crispín. Sí, nos odian mucho precisamente porque les estamos pisando los callos. No es una persecución que nosotros tengamos contra esos personajes, de ninguna manera, este no es un asunto personal, yo no tengo animadversión por nadie, por nadie en serio. Y entonces, lo único que hacemos nosotros, pues es dar micrófono a todas estas, cámara y micrófono, a todas estas corruptelas que se están anidando prácticamente en todas partes, y como nosotros no tenemos ningún tipo de línea y somos pues arrojados, pues damos a conocer este video que podría o debería cambiar, por ejemplo, lo que sucedió en San Juan del Río. Entrevistaste al propio aspirante a presidente municipal, que yo ni conozco, ni me ha saludado, ni me ha mandado chayote, ni nada de esas cosas, porque ese no es el fin, público memorioso. El fin es que usted esté enterado de lo que se está haciendo en ese México profundo, porque no es solamente lo que están haciendo ahí los bobos como Loredo, López Dóriga o Ciro, que hacen ese periodismo nacional, no, la nación es toda, los 32 estados y la capital de la República Mexicana, es todo México y nosotros nos asomamos a Puebla, nos hemos asomado a Querétaro, a Veracruz, a Tabasco, a Huastalú, a Salud Potosí, sí. A Morelos. A Morelos, por ejemplo, nos hemos asomado con muchísimo interés, hemos puesto en la lupa y en las corruptelas que se anidan, y lo vamos a seguir haciendo, aunque estos tontos digan, confundirlos, bueno, nos confundan y traten de denostar nuestro trabajo. No pueden hacerlo, y estaba yo viendo aquí las fotografías, pues está retratado este sujeto con Pancho Domínguez, es un pañista, entonces, pues ya sabemos que los dados están cargados, en un ratito más, ya no me dio tiempo por estar, estamos en joda, haciendo las investigaciones y todo, de mandárselas a mi querido don David, pero en un momento más se lo compartimos en la red social de X, para que usted nos diga, y ya me despido mi querido Vicente, ¿o qué? Ya, ¿no? Pues, sí, ¿no? A ver, don Ricardo Serrano, perdón, don Vicente Sevilla, le agradece siempre, don Ricardo Maestro, esta generosidad, sobre todo en los miércoles de investigación especial para la audiencia de Sin Censura, cerremos invitando, por esto que ya estás prometiendo en X, a la audiencia de Sin Censura, para que amor con amor se pague, maestro. Claro que sí, mi querido Vicente, pues es un honor y un orgullo pertenecer aquí en la Familia Sin Censura, donde estamos aportando nuestro granito de arena, para que usted esté informado e informada. Sígueme para tal efecto en mis redes sociales, en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, si nada más, síguenos en paralelo, 24.mx, los datos duros, hoy tenemos informativo, un punto de las nueve de la noche, y por supuesto, ya le digo, aquí, en la Familia Sin Censura, donde estamos dándole de palos, y de guamazos a la víbora, para que chille. Me cuesta trabajo siempre decir esa frase, no sé por qué, no logro entenderla muy bien, pero sé que la dicen allá en el norte, ¿no? Sí, 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 cómo no. Es que no, lo bueno es que no sabes de culebras. Oh, ya vas a empezar. ¿Ves? Mi querido Ricardo, mejor aquí la cortamos, la cortamos sanamente. Mejor sí, porque luego te meto en apuros. ¿Qué pasó? Te vas a dar un abrazote, mejor. Bien dado. Ya ves, ya ves. No pegado. Un abrazo bien, normal, no pegado. Ay, maestro. Maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros, sin sens... No pegado.